Buenas tardes, yo soy Sebastián Amobregón. Aquí su servidora, Sr. Rachel Vallarta. Estábamos aquí hablando, Sebastián y yo, cómo hay diferentes historias de Jesús y como ya terminamos el tiempo de Pascua y estamos iniciando el tiempo ordinario, queríamos compartir con ustedes historias favoritas, personales de Jesús. Como hay tantas historias de Jesús, queremos empezar con la historia favorita y personalmente de Father Ben. Después, también compartemos con ustedes la historia de Father Hector. Le hemos pedido a nuestros feligreses también que compartan con nosotros una historia de Jesús, específicamente de los libros de Evangelio. Tenemos tantas historias, son muchas las historias de Jesús que queríamos compartir con ustedes. Por favor, les pedimos también que comenten en el comentario y pongan post su historia favorita de ustedes. Los esperamos ansiosamente para que así podamos seguir creciendo y llenándonos mutuamente con esas historias de Jesús que tanto nos siguen llenando. Nuestra alma, nuestro ser, muchas bendiciones. Seguimos orando nuevamente por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bye bye. Mi historia favorita de Jesús, pues es difícil optar por una, pero podría decir que hay dos que me llaman mucho la atención. Una de ellas es Jesús en el monte con la gente, con sus discípulos, cuando está hablando sobre las bienaventuranzas. Esta es una historia maravillosa. Este es un relato que contiene todo un proyecto de vida, verdad, para nosotros como humanidad. Y esto porque está una comunidad presente, el hombre es un ser relacional, es un ser gregario y va destinado a él. Y otro es el ciego Bartimeo. ¿Por qué el ciego Bartimeo? Porque es algo físico y al mismo tiempo metafórico. Es decir, Jesús le pregunta al ciego Bartimeo, ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Y el ciego Bartimeo respondió, Que vea, Señor. Ese ver del ciego Bartimeo es físico, es real. Ni éste pecó, ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Dónde puedo encontrarle? ¿Lo sabes? Está de pie frente a ti ahora, hablando contigo. ¿Jesús? Así es. Pero para nosotros cristianos, tiene que ser una expresión de no ser nunca ciegos ante la presencia de Cristo en todo otro ser humano. Y esto es, creo yo, lo más importante. Descubrir la presencia de Dios en todo ser humano. Que nunca seamos ciegos a la presencia de Dios en todo ser humano. Por eso son dos historias que me parecen maravillosas y extraordinarias y que están cargadas de una profundidad y una enseñanza que no podemos agotar. Gracias. Gracias. Gracias.